¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Como todo el mundo sabrá, Microsoft en este E3 2019, el cual Sony no va a acudir porque no tiene nada que presentar Pues Microsoft va a presentar dos consolas Por una parte va a presentar la Xbox Lockhart y Xbox Anaconda Pero atentos amigos, porque la gran sorpresa podría ser esta Y es que Xbox Lockhart sería una consola portátil ¡Sí! ¡Vamos Microsoft! Cumpliendo el sueño húmedo de todo usuario de Xbox Y es que atentos amigos, porque las características de Xbox Lockhart serían muy parejas a las que tiene la Xbox One X Entonces, ¿para qué sacar una consola de sobremesa cuando ya tenemos la Xbox One X? Quiero decir, ¿para qué sacar dos consolas de sobremesa cuando todo el mundo sabemos que Xbox Scarlett será la sucesora de la One X? ¿Vale? Entonces, no le veo mucho sentido que Microsoft saque otra consola La cual su potencia va a ser muy similar a la de la One X cuando la One X ya está en el mercado Entonces, todo podría ser amigos que Xbox Lockhart sería una Xbox portátil Así que pienso que todo este hardware puede ir perfectamente embutido en una consola con un concepto similar a lo que es hoy por hoy Nintendo Switch No una consola portátil, pero sí algo híbrido Que permite aprovechar las ventajas de un hardware potente Y la flexibilidad de llevar nuestros juegos fuera del sarón De manera que el SSD y otros componentes pueden estar ahí para usarse a modo de dock Y cuando nos llevemos la pantalla, el X-Cloud sería el motor que diera vida a algunas partes del juego Microsoft sabe que hay demanda de este tipo de gadgets Es uno de los atractivos que está haciendo que Switch en todo el mundo sea un éxito Incluido aquel en el que los americanos dominan Y bien pensado, Xbox lo tiene todo de su lado para que la Xbox portátil fuese un rotundo éxito en ventas Número 1 Sería compatible con Xbox Play Anywhere Con el cross-buy, cross-save, cross-play, mixer, retrocompatibilidad Extenso catálogo de juegos Tanto de la One como de la 360 como de la Xbox original Gracias a la retrocompatibilidad Y por supuesto, logros y muchas más cosas Realmente amigos, creo que si Microsoft en este E3 2019 En el cual Sony no va a acudir porque no tiene nada que presentar Como Microsoft presente La Xbox Lojar Sea consola portátil Más aparte también presente La Xbox Scarlett Alias Anaconda Madre mía amigos Madre mía Eso puede ser El fin De los fanboys de Sony amigos Eso puede ser Increíble La verdad es que estoy deseando ya que llegue el E3 2019 De Microsoft Porque creo que va a ser espectacular Creo que nos vamos a quedar con la boca abierta De todo lo que va a presentar Microsoft en este E3 2019 En el cual Ya os digo y os adelanto Que vamos a tener un montón de sorpresas En el cual nos vamos a quedar con la boca abierta Cosas como una consola portátil Cosas como el anuncio de por fin De que el Xbox Live Será totalmente gratuito Para todo aquel usuario O sea creo que la estrategia de Microsoft Es arrasar La siguiente Next Gen Y sabe que para hacer eso Lo que tiene que hacer es Una de las cosas Es dejar el online totalmente gratuito Cosa que haría que muchísimos millones De los fanboys de Sony Que tanto aman a Sony Se alejasen de Sony Para centrarse en una consola Y en una plataforma La cual les permitiría jugar A juegos portátiles Y la cual les permitiría Jugar online Sin tener que pagar Ni un solo céntimo amigos Así que realmente amigos Creo que vamos a estar Ante uno de los grandes eventos Del año Por parte de Microsoft En este E3 2019 Y bueno amigos Hasta aquí la noticia Donde una nueva consola portátil Llamada Xbox Lojar Y el online totalmente gratis Es posible Reventar el botón de like Compartir el vídeo Para que todos nuestros hermanos de Xbox Se enteren de esta noticia Y como dirían los fanboys De Sony a Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós Adiós